los dos sabemos que ni tú ni yo vamos a llevar el precio de bitcoin de los 10.000 dólares a los que está a finales de septiembre a los 100.000 que esperamos que llegue algún día esto es así los números no salen tú tienes muy poquito yo tengo muy poquito tú tienes muy poca capacidad compradora yo tengo menos así así va a costar así va a costar y si el precio no sube la gente no se interesa si la gente no se interesa el precio no sube así es como funciona pero suele funcionar suele empezar el ciclo con el precio subiendo que si lo cual requiere interés pero bueno ya me entiendes es un ciclo que se retroalimenta pero tiene que empezar como digo con ese interés y no solamente un interés que venga de ti que igual te interesa mucho o de mí que estoy muy interesado como salta a la vista tiene que venir de otro tipo de personas y de esto vamos a hablar bien bienvenidos a un podcast sobre bitcoin soy alberto mera puedes encontrarme en twitter arroba alberto guión bajo mera puedes donar a este podcast por si te apetece por si te gusta por si lo encuentras valioso puedes donar a través del patreon puedes encontrar el enlace en la descripción puedes compartir este capítulo una vez que lo hayas escuchado una vez que realmente lo lo aprecies puedes compartirlo con tus amigos familiares con gente que te caiga mal pero que aún así hables con ellos ya sabes y también puedes dejar en reviews si usas itunes para escuchar esto puedes dejar una review cinco estrellas porque total ya que vas para qué dejar menos y sin más dilación centrémonos en de dónde saldrá el dinero para llevar bitcoin a cotas más elevadas más elevadas cotas más altas empecemos por el universo bitcoin tal y como está hoy día quién tiene bitcoin y quién vende bitcoin tenemos tenemos que tú tienes bitcoin pero tienes pocas tienes pocas ya está entre tú y yo tienes pocas conoces a gente que igual tiene también tienen pocas y probablemente ni siquiera tengan luego estoy yo también muy poco muchos de muchas de estas personas que conoces que tienen un poco pues se lo tienen y lo guardan y ya está luego hay otras personas que tienen un poco o un poco más o tienen mucho pero no lo no lo guardan sino que lo usan para hacer trading compran venden entran salen según como esté el mercado luego hay otros que tienen muchas y que las guardan pero no siempre las guardan hay gente que las guarda para siempre como satoshi por ejemplo o hay gente que las guarda mientras el ciclo está alcista y cuando el ciclo ha llegado a su fin venden para poder comprar más una vez que el ciclo bajista esté esté en mitad de tránsito así que eso es un poco la gente que puede tener bitcoin que tiene bitcoin hoy día y la gente que vende bueno es gente que decide vender por las razones que sean gente que necesita liquidez y vende sus bitcoin para conseguir liquidez y también principalmente bueno principalmente no pero si por recurrencia los mineros que son la gente que ya sabes minan bitcoin y que tienen que vender parte de esa bitcoin para financiar sus operaciones para poder pagar la energía pagar el alquiler o la compra de los equipos y todo eso vale ese así es como está el universo hoy día y con ese universo tenemos a bitcoin a 10 mil dólares ya sabemos que pasó de los 12 centavos que valía en su día llegó a los 20 mil que llegó a valer en 2017 y ahora está alrededor de los 10 mil 11 mil 9 mil por ahí está y aquí claro ya sabéis que ha llegado gracias a oferta y demanda ahora si tú quisieras llevar bitcoin de los 10 mil a los que está ahora a los 100 mil por poner una cifra así redonda va a hacer falta va a hacer falta gente y no solamente gente no solamente gente como tú o como yo que compramos ahí a 100 urritos que tengo aquí sueltos no va a hacer falta gente con más dinero con bolsillos llenos de pasta básicamente pues claro una vez que una bitcoin vale 100 mil el mercado crece mucho de hecho la forma más fácil de ver esto es que ahora mismo bitcoin tiene una capitalización digamos que todas las bitcoins del mundo valen 200 mil millones vale 200 mil millones es más o menos la el dinero que tiene en caja apple o sea que no es no es un mercado muy grande es grande es grande 200 mil millones es grande es más o menos lo que valía amazon lo que valía apple lo que valía amazon apple antes de antes de pegar ese estirón es está bien está bien pero claro para pasar de 200 mil a pongamos un trillón que sería un millón de millones hace falta mucho dinero porque claro o sea a base de cienes y cienes no se llega de 200 mil millones a un trillón hacen falta muchos cienes y cienes vale y es verdad que sí si nos juntamos todos y todos ponemos 100 pues es verdad que podemos llegar al trillón fácilmente pero sabemos que esto no es así y que llega un punto en el cual tiene que venir tiene que venir alguien con más capacidad y hay gente con capacidad hay entidades con capacidad concretamente hay cuatro millones de millones cuatro trillones ingleses anglosajones cuatro trillones de dólares en las cajas de las empresas americanas he dicho que apple tiene 200 mil millones bueno pues en total entre todas ellas tienen cuatro millones de millones cuatro trillones esto es mucho dinero cuatro trillones es justo de lo que estamos hablando el oro todo el oro la capitalización del oro son entre 8 y 11 trillones depende de cómo lo mires y estas empresas tienen en su tesorería cuatro trillones estas empresas son parte importante de lo que podría ayudarnos a llevar ese precio de 10 mil a 100 mil para pasar esa capitalización de los 200 mil al trillón o los dos trillones que sabe algo que se parezca se acerque al al oro o que quien sabe lo supere como digo hace falta hace falta dinero y cual cual colón atravesando el atlántico aparece una entidad micro strategy abriendo camino a que esas otras empresas decidan dar ese salto hacia el nuevo mundo ¿Quién es micro strategy? Micro strategy es una empresa ¿vale? sé que tiene un nombre que parece que es otra cosa parece que es un fondo de inversión parece que sí parece que es un fondo de inversión o algo así y esta es la única razón por la cual creo que en España en el mundo hispanohablante no se ha hablado nada de esta noticia de micro strategy micro strategy como digo es una empresa americana cotizada de 20 y pico años de vida que ha decidido comprar bitcoin para su tesorería como he dicho hay cuatro millones de millones cuatro trillones en las tesorerías de las empresas concretamente en micro strategy habría no sé entre 500 y mil millones y decidieron comprar 425 millones de dólares de bitcoin ¿vale? para su tesorería como empresa decidieron hacer esto como empresa con su consejo de administración sus accionistas y demás ¿vale? como digo micro strategy nació allá por el bueno fue fundada allá por el 97 o el 98 y en 2003 o 2004 salió a bolsa o sea que es una empresa cotizada americana con décadas de vida accionistas consejo de administración y demás dirigida por un tal creo que es michael saylor el apellido seguro saylor pero con y griegano y latina no obstante me gusta lo de saylor porque saylor como sabéis significa navegante y la metáfora de colón atravesando el atlántico para llegar al nuevo mundo me parece que viene al caso y que me funciona bien con el nombre de saylor ¿vale? así que saylor como ceo de la empresa micro strategy decidió poner 500 millones de su caja en bitcoin ¿por qué? bien analicemos la situación en la cual se encontraba el señor saylor el señor saylor se encuentra con que tiene una empresa que va muy bien que genera un montón de cash que genera un montón de efectivo y se planta con 500 millones en caja que no sabe muy bien qué hacer con ellos ¿por qué no sabe qué hacer con ellos? bueno pues para que sepas las opciones que se le presentan a saylor voy a tocarlas una a una ¿vale? la opción número uno tienes 500 millones en dólares dejarlos en dólares ¿qué pasa si los dejas en dólares? lo que se encuentra saylor aquí es que debido a la inflación ya sea la inflación que no se mide demasiado bien como la inflación buscada activamente hoy día por los bancos centrales es muy probable que esa inflación se coma parte del valor de esos 500 millones los 500 millones seguirán siendo 500 millones no se reducirá pero el poder adquisitivo de esos 500 millones se reducirá en el en el tiempo y se reducirá no poco sino que se reducirá entre un 2 un 4% quién sabe en según qué cosas como puede ser la educación o los bienes inmuebles la inflación ha sido mucho más alta que el 2% ¿vale? o sea que en función de donde quieras gastarte luego ese dinero puede ser que la inflación haya sido especialmente elevada pero aunque sea de un 2% eso significa que cada año pierdes unos 10 millones sobre esos 500 a ti no te importa demasiado la inflación puede ser que no porque si tienes 10 mil euros ahorrados pues dices va total no me voy a comer el tarro pero si tienes 500 millones no es ya que te importe el sacarle partido a esos 500 millones es que tienes un deber fiduciario frente a tus accionistas para preservar el valor de esos 500 millones no te puedes quedar ahí sentado como presidente de una compañía viendo como tu dinero pierde valor de modo que tienes que buscar soluciones y dejarlo en efectivo no parece una solución acertada efectiva de modo que ¿vale? otra opción comprar bonos esta es una opción muy típica comprar bonos deuda pública americana que sabemos es muy segura sabemos que no va a quebrar y sabemos que suele dar un interés más más que depositarlo en el banco el efectivo que sabemos que eso no te da nada ahora en la situación en la que nos encontramos resulta que los bonos no dan la deuda no da interés es más puede ser que te dé un interés negativo es decir que tú estés pagando por tener el dinero en bonos lo cual tampoco es atractivo claro porque al final pues si te va a costar un 1% un 2% al tener esos bonos estamos en la misma situación así que otra opción podría ser ponerlo en oro sabemos que el oro no te da intereses pero sí que preserva el poder adquisitivo al menos mejor que el efectivo bueno podría comprar 500 millones de dólares en oro el problema es que claro probablemente debería comprarlo en en físico lo cual significaría almacenar una pequeña montañita de oro luego en algún lugar lo cual no debe ser fácil aparte el envío del oro y aparte el hecho de que comprarte 500 millones de dólares en oro debido a la liquidez de este mercado te podría salir caro a qué me refiero esto lo voy a tocar un par de veces a lo largo del podcast y es que cuando tú quieres comprar mucho de una cosa te puede costar bastante dinero en el sentido de que claro tú vas hoy al mercado y pongamos que el oro vale 10 pero tú tienes que comprar mucho entonces empiezas a comprando a 10 porque la gente te lo vende a 10 pero es como quieres comprar mucho luego compras a 10 y medio luego compras a 11 luego compras a 12 y al final el precio medio sale mucho mayor del precio que estaba cuando tú empezaste a comprar cuanto más y líquido es el mercado más alteras el precio del activo y más te cuesta el crear esa posición el oro es bastante líquido o sea que no tendría un impacto demasiado alto no obstante como digo existe el problema del impacto del transporte y del almacenaje de ese de ese oro otra opción sería comprar acciones las acciones lo han hecho bien las acciones tecnológicas concretamente lo hacen muy bien y oye podrías tener tu dinero en acciones claro pero al tener el dinero en acciones significa que estás depositando tu caja el dinero de tus accionistas en empresas de otras personas que luego pueden tomar decisiones arbitrarias que perjudiquen el valor de ese efectivo por ejemplo facebook puede decidir comprarse tesla sabes o cualquier cosa así que perjudicaría el precio de su acción y te perjudicaría a ti como accionista de dicha empresa de modo que suponía un poco extraño para una empresa bueno no es un poco extraño porque esto pasa pero no sería una opción demasiado no diría coherente pero no igual la más atractiva el tener el tener la mayor parte de tu efectivo en acciones de otras empresas y finalmente bueno finalmente no me quedan dos otra opción sería en bienes inmuebles los bienes inmuebles también funcionan muy bien contra la inflación y bueno pues se podría servir para almacenar el para para si para preservar el valor de ese de ese efectivo pero claro comprar bienes inmuebles es difícil comprarlos a buen precio es difícil venderlos a buen precio debido a que son más y líquidos o sea que si es verdad que te preservan te protegen contra la inflación pero es difícil encontrar buenos activos por valor de 500 millones y poder comprarlos a un precio ajustado y luego poder venderlos también a un precio ajustado y finalmente ahora sí podrías recomprar acciones de tu propia empresa en plan como microstate es una empresa y cotiza podría usar esos 500 millones que tienen caja y muertos de risa para comprar acciones de su propia empresa lo cual beneficiaría en última instancia a los accionistas pues al comprar al comprar acciones tuyas estás reduciendo la cantidad de acciones que hay lo cual implica una subida de precio en tus acciones lo cual oye pues beneficia a los accionistas lo malo es que claro te impide disponer de ese dinero si tú quisieras disponer de ese efectivo ya no podrías pues lo habrías usado para comprar acciones podrías luego vender acciones para recuperar ese dinero pero estos son procesos que requieren tiempo y no podrías acceder a ese dinero hasta pasado pues el tiempo que tardes en hacer esa esa pequeña venta de acciones que podría ser no sé tres seis meses dependiendo total que esas son las opciones que tenía sailor a mano hasta que se le presentó otra opción la de bitcoin entonces bitcoin aparece aquí en sobre la mesa como una opción más o sea michael sailor se encuentra tiene sus 500 millones espero que sea michael tiene sus 500 millones y tiene efectivo una opción bonos otra opción oro acciones inmuebles recompra o bitcoin entonces dice oye pues bitcoin como como compite contra todas estas en plan cuáles son las ventajas que me ofrece bitcoin respecto a lo demás y encuentra que bitcoin te protege contra la inflación pues como sabemos tiene un calendario deflacionario bueno no inflacionario y finalmente deflacionario sabemos que no está centralizado en el sentido de que no hay nadie a los mandos no hay nadie que decida tomar decir tomar decisiones sobre lo sobre qué va a ser bitcoin o cómo se va a comportar o sea que no tienes que preocuparte de que bueno pues se fusione con nada o que pase nada extraño o sea que en ese sentido estás tranquilo también es fácil de almacenar más fácil de almacenar que el oro pues no no ocupa espacio y es fácil de y es líquido en el sentido de que te da facilidades para salir y entrar es decir para comprar o salir ya que se puede hacer en horas de mercado y además como sabéis el mercado cripto nunca cierra o sea que te ofrece mucha más mucha más liquidez ya que puedes comprar todas las horas del día de los fines de semana inclusiva incluido así que visto esto sailor dijo joder pues bitcoin pinta bien en plan me protege contra la inflación que es mi mayor problema me permite liquidez que es lo que necesito y lo puedo comprar fácilmente y salir y vender fácilmente pues y no me va a dar sorpresas extrañas pues ya está compro bitcoin y así fue como decidió comprar 425 millones de dólares en bitcoin con el dinero de la caja de la tesorería de su empresa microstrategy su empresa que como digo tiene accionistas tiene un consejo de administración y tiene que seguir unos procesos para llevar a cabo este esta esta compra de bitcoin o sea esto no es que sailor se levanta un día le hablan de bitcoin escucha mi podcast y dice hombre bitcoin como voy a comprar 500 millones sabes no esto no funciona así cuando eres una empresa cotizada tienes que seguir una serie de reglas tienes que seguir una serie de sí de de una liturgia digamos que que te impide o sea que para hacer cualquier cosa tú no puedes tú no puedes hacer las cosas así a lo loco tienes que consultar a tu consejo de administración tienes que consultar a tus abogados tienes que consultar a tus bancos tienes que consultar a tus accionistas y una vez que te has consultado a toda esta gente y todas la gente te ha aprobado esta decisión que tú has trasladado entonces es cuando puedes empezar a hacerlo y luego te pones a hacerlo y luego finalmente lo haces o sea que lo terminas de hacer o sea que lleva lleva tiempo y eso es lo interesante de todo esto que esto no es una ballena comprando bitcoin esto es una empresa decidiendo usar decidiendo almacenar parte de su tesorería en bitcoin para qué riesgos qué riesgos existen y qué riesgos se planteó el señor sailor cuando decidió meter dinero en bitcoin o sea tener dinero tener su dinero el dinero de su empresa en bitcoin en lugar de en efectivo en dólares lo primero la custodia he dicho que es más fácil almacenar bitcoin que almacenar una montaña de oro pero aún así el tema de la custodia es difícil en bitcoin pues como sabéis no hay custodios o hay muy pocos o hay soluciones de custodia que no son como dejar tu dinero en un banco cuando tú dejas tu dinero en un banco bueno pues está en tu banco y si alguien hackease el banco o lo que sea bueno pues te devolverían el dinero lo tendrían asegurado y demás o sea que te protegerían frente a frente a terceros o ataques maliciosos mientras que si tú compras bitcoin lo tienes eres el propietario de tus bitcoin y tienes que protegerlos eres responsable de que no te los quiten y que no desaparezcan pues si desaparecen no hay un seguro que te cubra entonces el tema de la custodia es uno de los temas que más le preocupaban al señor sailor pues claro no es su dinero es el dinero de sus accionistas o sea que no podía comprar bitcoin mandarlo a un ledger y ponerlo detrás de un cuadro de su oficinas así no funcionaría de modo que tuvo que estudiarlo tuvo que hablar con muchas personas y conseguir llegar a una solución que funcionase para este tipo de para su problema y efectivamente consiguió una solución de custodia que le permitió hacer esto no ha explicado exactamente qué custodio está usando pues bueno por cuestiones de seguridad tampoco vas a decir dónde guardas el dinero pero parece que ha encontrado una solución que ha satisfecho a todas las partes accionistas abogados banqueros sailor total que aparece parece que ha solucionado el tema de la custodia y la verdad no es de extrañar pues desde 2016 se vienen trabajando en muchas soluciones posibles soluciones al tema de la custodia en vistas a que ha solucionado justo este problema ya que claro si tú no ofreces una custodia relativamente segura o bueno más que relativamente segura lo más cercano absolutamente segura posible no vas a poder conseguir que entidades con mucho dinero se metan en este mercado por el por el riesgo el temor a que tu bitcoin de repente desaparezca lo cual sería difícil de explicar a tus accionistas así que se ha invertido mucho en esto y es normal que ahora existan no una sino varias opciones de custodia otra cuestión otro riesgo que se que se enfrentaba o que se planteó el señor sailor antes de tomar esta decisión es el tema de la volatilidad notarás que como no sé si es michael he empezado a llamarle el señor sailor bien la volatilidad claro cuando se planteó hacer esto mucha gente le preguntaba bueno pero estás un poco loco porque porque bitcoin es muy volátil bitcoin puede bajar un 30 en un día puede bajar un 50 en una semana claro y tú tienes 425 millones hoy y mañana tienes 200 cómo se lo explicas eso a a quien sea a tus accionistas que si de repente necesitas ese dinero y bitcoin se ha pegado a uno de esos piñazos característicos entonces qué pasa que vas a decirle a la gente y claro el señor sailor aquí dice es verdad es verdad no voy a negar que bitcoin es volátil tiene una volatilidad pero es verdad también que yo en este caso el señor sailor como empresa micro strategy estoy haciendo de bitcoin menos volátil a qué se refiere se refiere a que claro cuando una empresa una entidad saca 400 millones y se pone a comprar bitcoin no puede hacer esto de un día para otro o sea no puede llegar ahí y sacarse un fajo billetes y ponerse a comprar bitcoin así como si no hubiese un mañana sino que lo que tiene que hacer es crear un plan trabajar con varios brokers normalmente o intermediarios que se dediquen activamente a la compra de esta cantidad de bitcoins a lo largo de semanas incluso meses para que así el precio que consigan sea un precio justo sea un precio óptimo y no un precio desorbitado debido a la digamos mala ejecución de esa orden a qué me refiero por mala ejecución como he comentado antes si tú tienes un mercado estrecho un mercado con poco volumen un mercado en el cual se cotiza imagínate que tiene un volumen de 10 y tú tienes una orden para comprar 5 pues 5 sobre 10 es mucho porque normalmente tiene un volumen de 10 y si tú llegas con 5 ese día ya va a tener un volumen de 15 lo cual va a poner una presión alcista muy importante sobre el mercado entonces cuando bitcoin cuando MicroStrategy necesita comprar 425 millones se encuentra con que el mercado de bitcoin es líquido pero no puedes comprar 425 millones en un momento pero es que vamos esa cantidad casi no la puedes comprar de ningún activo sin poner una presión alcista importante incluso si fuesen bonos americanos hombre medio millón probablemente no tendría un impacto pero podría empezar a tener un impacto total que como esto es un activo que bueno tiene su volumen y la orden es muy importante tiene que estar comprando bitcoin durante muchos días semanas y tiene que hacerlo pues eso usando varias cuentas usuarios varios intermediarios y hacerlo de forma que no altere el precio al menos no significativamente y podríamos entender o se podría ver teniendo en cuenta el periodo sobre el cual ha hecho esto que no parece haber tenido un impacto importante es difícil medirlo pero no parece que haya habido un impacto importante en el mercado por la compra de esta empresa de 425 millones de dólares en bitcoin pero a donde voy con el tema de la volatilidad es a que si MicroStrategy hace esto al hacer esto al hacer esto crea digamos una presión continua compradora igual que suele haber una presión continua vendedora por parte de los mineros creando así un activo que es menos volátil pues si hay gente que se pone a vender mucho hay un comprador que en este caso sería MicroStrategy pero en el futuro no solamente sería MicroStrategy sino que serían lo que él considera que serían otras empresas ya que él no cree que sea la única empresa que decida poner su tesorería en bitcoin ya que entiende las ventajas que esto tiene y no cree que sea la única que lo haga de modo que cuando más empresas cuando más instituciones se dediquen a comprar menor será la volatilidad del activo pues ante movimientos bruscos siempre habrá un comprador o podrá haber un vendedor que suavice los movimientos del mercado esto es normal esto es lo que ocurre en todos los mercados en todos los activos cuando va creciendo el tamaño del mismo van entrando actores más grandes y van creando y van consiguiendo que la volatilidad sea menor y considera que igual que ha pasado en otros mercados y en otros activos acabará pasando en bitcoin de hecho considera que ya ha pasado y que cuantos más MicroStrategy vengan al mercado más menor será la volatilidad bien pues todo eso es lo que se planteó el señor Saylor y esa fue la decisión que tomó ¿por qué MicroStrategy ha sido el pionero aquí? ¿por qué el señor Saylor ha sido el colón que ha atravesado el Atlántico para poner esa bandera en bitcoin? bueno es verdad hay que decir que MicroStrategy si bien es una empresa cotizada americana con muchos años es una empresa diferente a las empresas normales o la empresa media americana es una empresa que como digo es una consultora es una consultora estratégica tecnológica no es una no es una empresa cárnica ¿sabes? que se dedique eso a no sé al transporte de comida o que se dedique a sí a no sé a a crear no sé a criar huevos o sea a crear gallinas digamos una empresa que tiene tiene un conocimiento técnico más elevado que la media y aparte tiene a un CEO que es este señor este señor Saylor que fundó la empresa allá en los 90 y que ha seguido llevándola durante todos estos años o sea que supongo que es un CEO que tiene bastante peso sobre el consejo de administración de la empresa de modo que cuando el señor Saylor descubre bitcoin y decide tomarla y decide poner su tesorería en bitcoin supongo que encontraría cierta resistencia supongo que tendría que explicárselo a sus accionistas bueno supongo no eso lo sé pero supongo que tendría que hacer cierta labor de convencimiento a la gente pero no es como si o sea no es no es como si Apple de repente decide hacer esto vale yo creo que en el caso de MicroStrategy que es una empresa de mediano tamaño con un CEO fuerte es más fácil y con ese conocimiento tecnológico es más fácil que se tome una decisión como esta mientras que habrá otras empresas con menos conocimiento técnico con más burocracia en las que sea más difícil tomar una decisión de este calibre pero por eso alguien tenía que hacerlo y si alguien iba a hacerlo es lógico que sea una empresa como MicroStrategy abanderada por el señor Sailor este así que por esto es por lo que comprendo que ella esta empresa ha sido la primera y comprendo que abrirá camino y lo hará más fácil para que otras sigan sus pasos ya que no es la única empresa que tiene 500 millones hay muertos de risa como he dicho al principio hay 4 millones de millones de dólares en las cajas de las empresas cotizadas bueno cotizadas o no cotizadas no estoy seguro americanas un montón de dinero 4 trillones no quiere decir que esto no quiere decir que esos 4 trillones en vez de estar en dólares vayan a estar en bitcoin pero lo que ha conseguido aquí MicroStrategy es mostrar el camino a otras empresas para que comprendan que hay otra forma de almacenar su dinero una forma que les permitiría el preservar el valor de esos dólares que son dólares que su empresa que las empresas han conseguido y que son dólares que pertenecen a los accionistas que pertenecen a los dueños de la empresa a los cuales les deben la responsabilidad de hacer con su dinero lo mejor que puedan y bitcoin se presenta aquí como una alternativa que podría ser mejor que las demás abriendo así como digo la puerta a que otras empresas compren bitcoin para su tesorería y por eso es muy extraño que no se haya hablado más de esto supongo como digo que la razón puede estar en que MicroStrategy no parezca una empresa sino que igual podría parecer un fondo y entonces si es un fondo de inversión pues igual no choca tanto habría chocado mucho hace años pero ya no choca tanto que un fondo de inversión compre bitcoin bueno esto es una empresa y debería chocar que una empresa ponga parte de su dinero en bitcoin y creo que como digo no será la última ahora tampoco va a ser algo que ocurra de un día para otro pues que una empresa cotizada ponga su dinero en bitcoin requiere entre 6 y 12 meses de gestiones en plan estudiar un poco de que va explicarlo exponerlo presentarlo que te lo aprueben que te lo aprueben los bancos que te lo aprueben los abogados que te lo aprueben los accionistas o sea no es una cosa que tú puedas hacer de un día para otro y si hay empresas hoy día estudiando este proceso aún les llevará pues eso entre 6 y 12 meses el poner algo de su dinero en bitcoin así que esto es optimista o sea optimista esto es buenas noticias para bitcoin es muy interesante y posiblemente en el futuro veamos que tiene un impacto importante en bitcoin así que nada lo que podemos hacer ahora es esperar a ver cómo se cómo se desarrolla esto que pinta muy muy interesante como digo así que nada muchas gracias espero que te haya gustado todo esto espero que te haya gustado tanto de hecho que decidas compartirlo con como digo amigos familiares o quien te venga en gana que puedes donarme algo de de tu de tu cash de tu efectivo de tu tesorería para agradecer la labor que hago aquí puedes hacerlo a través de patreon tengo el enlace en la descripción y ya sabes cualquier duda puedes encontrarme en twitter arroba alberto guión bajo mera así que nada pues lo dicho un placer y hablamos pronto